Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en TJ Maxx. Como pueden ver, ya va la gente corriendo ahí. Pasó la niñita, corre, corre. Vamos a mirar un poquito de bolsas y mercancía aquí. Ya tenemos días que no hacemos video aquí en TJ Maxx. Vamos a empezar aquí en lo verdecito, de la marca DKNY. Un compartimento en la parte de arriba. Otro compartimento aquí en la parte trasera. Tiene su correa amplia y sale en el bajo precio de $50 dólares. Pero el precio original de ella, vean eso, $148 dólares. Se la llevan aquí por solo $50. Estoy mirando mucha Kipling el día de hoy, que viene siendo esta bolsita que está aquí y está amarrada. Tiene compartimento ahí, en el otro lado. Acá de este lado, correa, crossbody, las agarraderas. Y trae a su gorilita aquí colgado al lado. Vean qué bonito. ¡Ay, qué hermoso! Este sale en $60 dólares. Nine West. Esta también está preciosa. Sale en $25 dólares. Súper barata. Compartimento aquí dentro. Otro aquí por fuera. Muy bella. Y esta es también Nine West, en verdecito. Que sale en $25 dólares. Igual tiene solamente un compartimento en la parte de arriba y este de afuera. ¿Van estos? Miré varios de ellos. Es toda una cadenita. Como pueden ver ahí, se abre de aquí y es así de la parte de adentro. Qué diferente, ¿verdad? Este es de $30 dólares. Antique Crafts la marca. Tenemos esta aquí, en un verde más fuerte, que es así. Y sale en $25 dólares. Correa amplia. Y esta dice... Eso ahí. No le miro ninguna marca. A ver, esta tiene cadenita. Y parece que también está ya rebajada. Era de $60. La tienen por $48. Y es hecha en Italia. Y dice que es House of Harlow. Qué bonito el color. Mucha keeping el día de hoy. Vean eso. Mochilitas. En $60 dólares. Esta trae esto incluido. Es así, con su gorilita ahí colgado. Y tiene dos gorilas. Tiene este para la mochila. Y luego trae uno en negro. Chiquitito. ¿Ven qué bonito? Aquí está otra. Que es así. Igual con el gorilita. Pero esta no trae el monederito incluido. Color guinda. Esta está de $80 dólares. Es así. ¿Y la marca cuál será? Esta es la marca. Y a lo que veo también es una bolsa hecha en Italia. Por eso el precio. Bastante caritas. A ver, estas en anaranjado. Son de Nenela Pour. Y salen en $20 dólares solamente. Súper baratísimas. Esta no sale en $23. Y vean esta con una perlota ahí al frente. Que es así. Qué diferente. Y sale en $40 dólares. Abre de aquí. Y es así de la parte de adentro. Llegaron las Coach nuevamente. Aquí tienen esta. Tiene cierre en la parte de arriba. Sus cadenas en dorado. $130 dólares. Otra Nenela Pour. Vean qué bonita. Esta que nos está bailando aquí. Sale en $20 dólares. ¿Y qué es esto? Nine West. En $40 dólares. Cierra con un botón ahí en la parte de arriba. No quiero hacerlas gritar. Yo soy una creo que de las que más hace que empiecen a gritar las alarmas aquí. Por andar revisando las bolsas. Me da vergüenza mis amigas en ratos. Steve Madden. Aquí en la parte de abajo. En $35 dólares. Cierra con un botón. Trae el pouch aquí dentro. Otra Kipling súper grande. Vean el gorilita. Este está plateadito. Y sale en $60 dólares también. Es así la bolsita. O la mochilita. Uno está lleno de maletitas aquí. Estas pequeñitas. Tienen sus llantitas. Son así. Abren de la parte de aquí de enfrente. Tiene compartimento aquí de enfrente también. Son London Fall. Y salen en $70 dólares. Es así. La tienen en negro también. Igual de la misma marca. Y así de ese color. Esta grandecita que está aquí. Sale en $70 dólares. Súper livianita. Y fácil de moverse. Parece que esta es marca Brookstone. Vean. Está lleno. Esta expande. O sea. De los cierres de aquí. También va a estar súper livianita. Es de la marca London Fog. Y sale en $90 dólares. Qué bonita, ¿verdad? Y vean. Esta guía es que me acabo de encontrar aquí. Está un poco diferente. Nos sale en $45 dólares. Y es así la bolsita. Qué bella. Aquí tenemos unas muy coloridas. De $50 dólares. Y la marca es esta. Igual hechas en Italia. Y estas solamente tienen su cadenita aquí. Estas de Nenela Porn me encantaron por todos los colores que tienen. Son de $20 dólares. Tienen su cadenita. Su correa. Muy bellas. T.K.N.Y. Acolchonadita. Esta sale en $60 dólares. Y vamos a ver. Tiene cierre en la parte de arriba. Es así la bolsita. Muy hermosa también. Más Kiplings aquí. En $60 dólares. Rosaditas. Vean ese changuito. Bien hermoso. Estas son tamaños polar, mis amigas. Y salen muy buena esta marca. De la marca Michael Kors. Ahí está un tote grande. En $150 dólares. Dolsita Jessica Simpson. En este color hermoso. $70 por esta. $60 por esa. Y parece que esta es de $70 también. Oh wow. Qué raro. El mismo precio. Una de las grandes que la pequeñita. Aquí tienen más mochilas. Hay una de la marca Tommy Hilfiger. En este rosadito tan hermoso. Que sale en $108 precio original. Y la tienen aquí por $35 dólares. Y luego vean estas de Madden Girl. Que están aquí en el anaranjado. Oigan, nada más en anaranjado. $25 dólares. Súper baratas. En este color rosadito hermoso. Esta es Laundry. Por Shelly Seagull. Esta trae esto incluido. Que es... Ay mamá. Como que eso se andaba cayendo. $40 dólares por esta. Y siento que esta es como una crossbody. Vean. Tiene con esto incluido. Una carterita. Tiene cierre aquí en la parte de arriba. Que es súper, ¿verdad? Qué bien. Me encanta eso. Que trae todo esto incluido. Grande la mochila. Esta hermosura con girasoles. Que salen $25 dólares. La marca de ella es Madden Girl. Me encantan esos girasoles hermosos. Ok. Estas parece que ya se las enseñé la vez pasada. Bueno, esta no estaba aquí. $40 dólares por ella. Bien bonita. De la marca Guess. Ay, cálmate, cálmate. Solamente un compartimento ahí dentro. Y aquí llegaron estas. Que no estaban aquí el día de ayer. Son de $40 dólares. Es una mochilita. Vean. Abre de aquí. Y se ajusta de ahí. Qué bonita. Otras de la marca Guess. Que salen en $50 dólares. Esa de abajo también se hizo hermosa. Igual sale en $50 dólares. Y tiene un cierre en la parte de arriba. Y estas son de $40. Otra Kipling. En otro color. Salen $50 dólares. Esta es pequeña. Y aquí tienen la mochilita. Que es del mismo color. Y salen $50 dólares también. Ando ya en la sección de accesorios. Y vean las cositas estas que tienen para organizar. Organizadores de sus brochas. Salen en $8 dólares. Todos estos compartimentos que tienen aquí para ordenar sus cosas. Y aquí tienen este otro. Que sale en $10 dólares. $6 dólares por este. Y este sale en el bajo precio de $7 dólares. Lo tienen en rosadito. Y también en ese otro color. Este tiene brillitos. Y salen $5. $5 por este. Y este también. Vean qué bonito. Y sale en $8. $8 dólares por este también. Vean qué hermosos accesorios sobre el cabello tienen. $8 dólares por $2. Y estos salen en $6 dólares. Y aquí tienen $3 por $7. Y todos estos por $8 dólares. Estos están hermosos. $8 dólares también. Y aquí tienen otros. Que salen en $5. Vean estos que nos encantaron. Es un barquito, un crab, una ballena. Un cangrejito, ¿verdad? Este es de $7 dólares. ¡Qué bonitos! Vean las maripositas también. Estos salen en $9 dólares. Mi princesa me anda enseñando las cositas. Aquí tienen este de... Parece que a Mominnie Mouse. $10 dólares por este. Y estos son de $10 dólares. A ver si son todos iguales. Sí, parece que todos son iguales. Bueno, menos el de aquí de atrás. Vean esos. ¡Ay, qué hermosos! Estos salen en $13 dólares. ¡Qué bonito! Me encanta todo lo que están sacando de esto. A ver, vamos a revisar que estos sean iguales. Sí, la mayoría ya son iguales. Aquí tienen otros abajo. Y son como los que les encendí. O estos así con brillitos. Los de brillitos salen... Y me imagino que van a ser del mismo precio. Está atorado $13 dólares. Y el resto ya son iguales. Van de frutitas en $6 dólares. Y por aquí había mirado otros que tienen limoncitos y cerezas en $8 dólares. Brincamos hasta las cosas de cocina a ver qué encontramos aquí. Andamos en busca de un regalito para el abuelito de mi niña. Vean este para una enfermera en $8 dólares. Dice, soy enfermera que es tu superpoder. Este de limo, ¿verdad? ¡Ay, qué bello! Sale en $13. Tiene su pescadito ahí arriba. Vean lo que se encontró. Ya se siente mejor. Está obsesionada con los hongos ella. Este sale en $15 dólares. Vean eso. Qué hermoso. Mami, ven. Ven, llévatelo. Diles hola. Hola. Qué hermosuras. Nos encanta siempre visitar esta área. Tazononón de princesa en $5 dólares. Vean este nada más. Sale en $70 dólares, mis amigos. No se salgan. Está grandísimo y pesadísimo. Dice que está hecho en Italia. Y aquí tienen todo lo dorado con blanco. Que son tacitas de $4 dólares. $5 dólares. $5 dólares. Esa personita que le gustan las cosas doradas. Díganme si le gusta algo de aquí. $6 dólares por este. Y tienen $6 dólares este. Y parece que estos también. Tienen dorado y son de $17 dólares. Aquí tienen los más pequeñitos. Que salen en $5. Y estos de $6. Otra taza pero en forma de lápiz. Qué curioso todo. $13 dólares por este. Y tienen todo lo de sandías. Vean qué bonitos. $6 dólares por este. Y este en $5 dólares. ¿Qué me viene a enseñar mi princesa? Vean ya compré unos pantaloncitos cargo pants. Que son así. O más bien ya los vamos a comprar. Estos salen en $20 dólares. Tenme mi agárralos. Enséñaselos. Vean son los que se andan usando ahorita. Están muy de moda con las muchachitas. Así de su edad de ella. Y luego, claro, más pestañas para la niña. Tenlas. Y aquí tienen los vasitos. No encontramos nada que diga abuelito o algo así. $20 dólares por estos. Vean este trae su popote y su agarradera. Y sale en $17 dólares. Un color verde. Ni siquiera tiene el precio ese. Y las botellas que salen en $17 dólares. Con popote ahí. Trae su agarradera aquí. Son así. Las tienen en negro. En ese otro color. A ver si este tiene el precio. Tampoco. ¿Y qué es esto? Para las cervezas. Las mantiene frías, ¿verdad? No le atiné. Vean. Se destapa aquí. Es así nada más. Y ahora no lo puedo poner. Son de $13 dólares. Salad spinners. En solamente $13. Este es así. Pero aquí lo tienen también en $10 dólares. Vean estas hollitas. ¡Qué hermosas! Este es así. Y sale en $160 dólares. ¡Wow! La marca es esta. Y aquí tienen otra. Ya me imagino el precio de esa. Casi ni lo quiero ver. Pero como que sí. Como que quiero hacerlo. Así que vamos a mirar. Nada más por andar de chismosita. Aquí. Este sale en $250, mis amigas. $250 dólares. Ten like copper. Hecho en Italia. ¿Cómo la ven esos precios? ¡Uy! Miren, este me encanta. Ya viene aquí para ponerle mermelada o alguna cosita. $15 dólares por ese. Ya nada más reban ahí su verdura, su fruta, quesitos bien ricos. Y aquí está este otro. Que sale en $25. Tienen tanta cosita bonita aquí. Llegamos a la sección de furniture o de muebles. $100 dólares por esta sillita. Más bien sillota. Ya nada más. Cuánta hermosura. Nada más que aquí sí, los muebles se me hacen un poquito caritos. Pero de que están bonitos, están muy, muy bonitos. $130 dólares por ese. Y vean este. Qué bonita. Es de $150 dólares. Llegamos a las alfondras. ¿Qué es lo que andamos buscando? $80 por esta. Que son 5 pies por 7 pies. Y luego este de $60. Siento como que aquí están un poquito más caras. De Ralph Lauren en este azul. Nada más que no tiene el precio. $80 dólares. De la orilla es de $60. $60 la siguiente. Y luego $80 esa. Y esta de $60 dólares. Que está rosadita y muy peludita. Se me hace hermosa. Bueno mis amigas, creo que nos vamos. De Calvin. Parece que era de $80 dólares. Y la tienen por $60. $59 más bien. En azulito. Nosotras andamos buscando una verdecita. Pero hasta ahorita no hemos tenido suerte al encontrarla. Bueno mis amigas, las dejo. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!